Dicen que estoy consciente de hacer llorar, ok, lo hice si te hizo llorar, ahí va. Estar de vuelta, mi elección, perderlo todo, la condición, pero ahora me doy mi elección, perderlo todo, la condición. Juego aterrador al que jamás deberías jugar. Se llama el juego del hombre del campo. Si ganas este juego, se te otorgará protección física y financiera durante un año completo, pero si pierde, las consecuencias podrían ser nefastas. Para empezar este juego, deberás convocar al hombre del campo. Para convocarlo, tendrás que ir al patio trasero de tu casa con una linterna y preguntar siete veces, ¿quién lo espantará a los cuervos? Si después de preguntar esto siete veces, no obtienes una respuesta, significa que el juego no ha funcionado, y ahí termina todo. Pero si empiezas a escuchar una voz en tu cabeza que dice, ese no es tu mayor problema, significará que habrá empezado el juego. Cuando empiece el juego, lo primero que harás será entrar en la casa de nuevo e ir a una habitación que solo tenga una puerta. Una vez dentro de la habitación, tendrás que cerrar todo. Puertas, ventanas, cajones, mochiles... Juego aterrador al que jamás deberías jugar. Se llama el juego del hombre del campo. Si ganas este juego, se te otorgará... Juego del hombre del campo. Ok. Juego... Juego... Se llama el juego del hombre del campo Si ganas este juego El juego del hombre del campo Si ganas este juego del hombre del campo No, este no es Mejor voy a instalar un juego que sea de terror Y van a ser 100.000 likes y lo juego O no que sea alguien aterrador Este un millón de likes Un millón o mil likes Y lo juego en este video Lo voy a instalar por la mente Bueno hasta que llegó el video chicos Bye Bye